¿Qué es el portafolio de Windows 8? Técnicamente ya lo tenemos, pero oficialmente lo estamos lanzando en quincena. Queríamos primero lanzar todo el portafolio de Windows 8 y luego después de un par de semanas anunciar el lanzamiento de ese nuevo producto. Lo vamos a anunciar con un retailer en exclusiva, que está posando por nosotros y ya en diciembre será abierto a todo el mercado de retailers y de canales de distribución. ¿Qué es el portafolio de Windows 8? La primera versión que estamos introduciendo está dirigida al segmento de consumo. Viene con un procesador Atom, disco de estado sólido de 64 GB. Esa está dirigida a un segmento de 20, 45 años, pero más de consumo porque va a ser metida al retail. La siguiente versión, la que estará llegando en enero, es ya con Core i5. Ya es un disco de estado sólido de más capacidad de 128 y esa ya es más dirigida a un segmento corporativo porque es una máquina que va a estar arriba de los 4.000 soles. Ya es más segmentada al nicho corporativo. Tiene software propietarios de Samsung, como son el S-Camera, que es un software para edición de fotos, para que puedas aprovechar las dos cámaras que tiene la tableta, que tiene una cámara adelante y una cámara posterior. Tiene el S-Note, que es un software que es perfecto para que trabajes con el S-Pen, que es el epicero que enseñé hace un rato. Tiene Launcher, que es para compartir entre dispositivos Samsung también. Y tiene el S-Play, que es para compartir multimedia. Todavía estamos afinando el número del forecast, pero sí va a representar aproximadamente un 2 o 3% de nuestras ventas, más o menos. Los temas de Ultrabooks, estamos ahorita con una Ultrabook Core i5 y estamos próximos también a hacer el lanzamiento de una Ultrabook Core i3, que eso también va a estar en unas 2 o 3 semanas. Para i7 tenemos otra gama de productos, que son la familia Kronos, que son máquinas especialmente diseñadas para entretenimiento. Es una máquina que tiene también tarjeta de video, que tiene un disco de un tera y es una máquina más pensada para ese nicho de mercado. ¡Gracias!